La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Es muy significativo, sobre todo para las mujeres y para Gallada, porque es una fiesta que es de tiempo inmemorial y con constancia de que en 1870 ya se celebraba y se sigue celebrando y esperemos de que... Yo creo que nunca dejará de celebrarse porque la verdad que está muy arraigada en todas las mujeres y los habitantes de Gallada. Ayer sábado comemos, empezamos tocando las campanas, seguidamente nos vamos a comer, que hoy este año hemos prosperado, que tenemos cocinera, que toda la vida me ha tocado a mí, por cierto. Pero hoy ya vamos cambiando, nos hacemos mayores y la generación nueva pues le cuesta que dicen que lo que se hace ahora costará de hacerlo. Pero luego tenemos baile, se enciende la hoguera porque ayer fue sensacional, porque teníamos hasta miedo de lo grande que se hizo. Y luego gracias al señor alcalde, al ayuntamiento que nos ayuda también, colabora muy bien con todas nosotras y la verdad que se lo agradecemos. ¡Gracias! Para esta tarde tenemos la comida, porque pasa que la gente se tiene que marchar a trabajar, entonces solo hay comida, no sé si tendremos algo más. Está la charanga, pero claro es domingo, ayer sí. Y esperemos que esto siga, que la gente se hace mayor, pero bueno, esperemos que los jóvenes sigan la tradición, porque es que si no esto... Pero bueno, a vosotras os vio con ganas. Sí, sí. Y hoy y este año más aún, por la persona que nos faltaba, que era lo más grande y muy especial. Y no era mi cuñada, pero es como si lo fuera, porque yo soy la compañera del alcalde y la quería mucho, mucho, mucho. Y no era mi cuñada, pero no era mi cuñada. Realmente las mujeres comían y a los hombres no nos dejaban participar en nada. Y hace cosa de unos veintitantos años, unos tres o cuatro, dices, bueno, pues sí, tenemos que comer en casa solos porque no nos compramos la carne y la echamos en la hoguera. Y así se inició, que ahora al final se hace una comida de hombres y otra de mujeres separados, pero ya se ha convertido en tradición. Y así se inició, que ahora al final se hace una comida de hombres y otra de mujeres separados. La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.